¿Qué tal amigos de YouTube? Pues miren, andamos en esta chulada de río vamos aventando la atarradita por aquí anda por aquí mi sobrino y yo, miren andamos aventando la atarradita tratando de sacar unas carpas aquí es una chulada de río, está muy escondido pero hay buenas carpas va a entrar la atarradita, aquí está profundo y hay unos tremendos árboles enormes aquí en este río, miren que bonito está una chulada mira, viene una tiene una buena tapa mira, mira la luz mira carpas aquí en el río, está chulada, miren mira a ver, déjeme la carpa mira si quieres dejar salir, miren miren amigas están las carpitas aquí en el río chuladas ahí está pues la estoy regresando, miren el río lleva bastante corriente miren, se va de regreso ahí está otra más se vienen unas caquitas Mira, aquí hay unas chiquitas Salen unas carpas chiquitas Salen unas carpas chiquitas, pero Les voy a regresar, amigos Miren Escarpitas chiquitas Van de regreso Se me va trabajando abajo Carpas chicas Curiositas Carpas chiquitas Van al río Ahí está Es el cócter Ahí viene una Pero no sé qué es Vamos Otra carta chiquita Estamos por esas carpas chiquitas Vamos a agarrar carpas grandes Pero queremos agarrar carpas grandes, amigos Pero están saliendo puras medianitas Pero de todas maneras Va al río Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí se ve lo que vamos Es que si traigo una, eh Vamos a ver Estos no se van Vamos a traer varias Están chicas Una rayazo de puras carpas Miren Miren Pura carpa Y salió una bien rara, eh Miren una carpa muy rara Tiene la boca Muy rara esta carpa, miren 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 Como tiene la boca esta carpa De hecho esta ni parece carpa Miren Está muy seria Miren Dejen la carpa La diferencia de una carpa Como debe estar una carpa Miren De hecho esta parece otra especie De pescado Miren Esta es una carpa Esta si es una carpa Miren la diferencia Miren No se parece nada La carpa A este otro No se que especie es Esta no parece ser una carpa Es otra Parece una especie de Pez de pecera Este miren La comparación de la carpa Miren Están muy diferentes De todas maneras Panta regreso Miren 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 Todas las que salieron Miren Montones de carpas Miren Van al rio Miren Mucha carpa Mucha carpa Hay aquí Miren Salieron como unas 10 Carpas Miren Siguen saliendo Van al rio Y otra mas Miren Otra mas Otra carpita mas Al rio Pero miren Siguen saliendo Otra mas Miren Otra mas Miren Otra mas Ahí esta Miren La chulada de rio Como viene el agua Una chulada amigos Ahí esta Ahí es Otra Otra Chulada de Tipo carpa Pero No es carpa Común Es como una carpa De pecera Como una carpa Tipo carpa Coy Miren No es Carpa normal No es carpa común No tiene bigotes Tiene la boca chica Estan muy bonitas Estan saliendo Aquí en este rio La verdad No tengo ni idea Ni como se llama Pero no es una carpa Común No es carpa Es un pez Muy distinto Muy diferente Miren Simplemente Ven como ven los ojos No si se vean Miren Es Es muy raro Este pez Miren Pero de todas maneras Vamos a ver Que se vaya Vamos a liberar Miren 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 chiquita chiquitita chiquitas muy bonitas carpas de río chiquita 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 no varias mira nomás mira la llene otra vez de puras cajas cuantas carpas salieron las voy a regresar todos amigos muchas carpas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete cartas puras cartas chiquitas un trabajo ahí, un ocho muchas carpas salieron medio en uno muchas cartas más o menos pero lo voy a regresar pero miren la chulada de río donde está hoy está rayando el día de hora su lado de árboles miren una belleza ahorita en la tarde donde va el río miren mucho, muy bonito el lugar una chulada miren miren amigos todas las que salieron un terrayazo son dos, cuatro, seis, ocho carpas miren están más o menos pero hay que regresarlas miren vamos a echarlas al agua miren al río al río y se va al río se va al río y al río y más carpas que van al río y más carpas que van al río y más carpas que van al río ahí está amigos y más carpas 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 Ahí viene uno, ahí viene, ahí viene el capa, mira, arrimate, mira, mira, esto está más o menos, mira, esta cara, esta cara, mira, 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 esta más o menos, mira, mira amigos, esta ya está más o menos buena esta cartita, salieron muchas, muchas pero, si quiere estar quieta, mira, ahí está, esta más o menos buena, salieron varias, miren, una atarraya, con muchas más medianitas, miren, ahí va amigos, miren, se van y regreso las cartas, miren, que siguen creciendo, y son muchas, miren, atarraya son como de 8 o 9 cartas, miren, otra más, aquí va otra, miren, otra, miren, otra, miren, otra, miren, otra, miren, otra más, miren, y sigue saliendo, miren, aquí ando otra, otra más, otra carita, miren, otra más, miren, muchas carpas aquí en el río, miren, muchas carpas aquí en el río, Miren Otra más Otra más, miren A ver A ver qué cara A ver, mándale un beso a la cámara Un beso, un beso Eso, un besito Eso, ahí está, miren Para todos los seguidores, miren, un saludo A ver, un saludo, ahí está Eso es todo Vamos, otra más Otra más, miren Otra más, miren Va a saludar A la cámara Ahí está, miren Va al río Ahí está, amigos, miren La chulada de río, miren Miren El lugarcito Hay un montonal de carpas aquí por todo esto Mucha Está lleno de carpas estos ríos Y vean los árboles Son sabinos Es puro sabino Todo esto Una chulada Miren El paisaje Miren Alrededor Vista de 360 grados Y ya se me está haciendo tardecita Pero miren Aquí va el río Y aquí están las carpas Hola amigos Tengo un saludito por ahí Para Para Eddie Rosario Quiere una dedicación de carpas Pues amigazo Eddie Por ahí te dedico Todas estas carpas De este video Son puras carpas Y un saludito por ahí Para Familia Guerrero Soto Para Tobías Socorro Icari Para Minerva Cruz De parte de su hija Teresa García Salud Para José Luis Sepúlveda Y su esposa Esther De Apodaca Nuevo León Quieren unas choripapas Por ahí luego se las mando Y también quieren un grito En el próximo video Con gusto Se los voy a mandar Ahorita nada más Son por saluditos Saluditos también Para Tobías Chabolo Socorro Icari José Luis Sepúlveda Y para su esposa Esther De Apodaca Nuevo León Y también tengo Por ahí Unos saluditos Por ahí para Elis Valdez Jorge Ubaldo Laura Arbizu Y para Enrique Vargas Para Garza Ramírez Faustino Limón Rubito González Y Dabner Y familia Saúl R. Martínez Figueroa Fidel Arboleda Curiosidades y más Celaya Guanajuato De Cris Para El Gori Martínez Gerardo Castillo Familia Hernández Valentín Sacramento Soto Y sus hermanos José Luis Y Javier E Isidro Para Manuela Iris Jessy Y Fanny Medina Por ahí Ellos quieren una fritanguita En cuanto a una fritanguita Les mando sus saludos Con todo su fritanguita Amigos Pues nada Ojalá por ahí Que les haya gustado Por ahí Este video de pesca de carpas Pues nada Dios me los bendiga Por ahí Estamos viendo En la próxima edición De pesca Y fritangas Con su Hasta la próxima Y fritangas Y fritangas Y fritangas Y fritangas Y fritangas